Hola Mario, mi pana, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Soy Ángel David Revilla, el cifrinito que vive en Buenos Aires. ¿Qué tal, vale? Tú una vez me diste el honor de hablar sobre mi persona en tu programa La Hojilla, por unos 10 segundos nada más, pero aunque fuere desde mi pequeñez mediática, esa vaina significó un punto y aparte en mi 2012. Como se va a venir un mes de enero en el que creo que voy a tener que subir videos de una vaina que a ti no te compete, Mario, en lo más mínimo, voy a aprovechar para hacerlo desde ya, ¿no? Porque te quiero mandar un mensaje, pero te voy a dejar en espera unos 30 segundos para darle un mensaje a mi audiencia. Si tú no eres venezolano, no vas a disfrutar del presente video. Y además, el acento venezolano se me va a salir pero a chorros y todos los modismos y toda la cadencia del habla que he aprendido desde que he estado viviendo aquí en Buenos Aires desde el 2007 va a quedar anulada, por lo menos durante el presente cortometraje. Así que no lo van a entender, nada más los venezolanos lo van a entender. Bueno, habiendo aclarado esto, coño Mario, ¿sabes qué? No tengo la confirmación. No, no, no puedo asegurarlo a pies juntillas, pero yo sé que tú viste el video que yo te dediqué cuando me dijiste si finito, ¿no? Para quienes no lo vieron, la audiencia venezolana lo dejé abajo en la descripción del video. Sé que lo viste y sospecho, sospecho que tomaste represalias. No voy a ahondar, ¿cómo? Pero te metiste en algo personal. Y, ¿sabes por qué sospecho que tú o las personas que están detrás de ti, ya sea a través de ese bodrio llamado Blosodi que se la pasa metido en Noticiero Digital donde seguramente tienes muchas cuentas para postear y para infantilmente pelearte con esa parte estúpida de la audiencia de Noticiero Digital que desgraciadamente es muy grande y carece de materia gris, tanto como carecen muchos chavistas extremistas obtusos. ¿Sabes por qué sé que fuiste tú? ¿Sabes por qué sospecho de corazón? Pero mira, que fuiste tú o que fue alguien de tu entorno. Pero, coño, te la pasas peleando ahí con un propio niñito mongólico de 5 años. Te la pasas peleando ahí con la gente y te la pasas viendo qué dicen de ti a través de Internet. Algo que yo, que soy un don nadie de Internet todavía, y creo que lo voy a seguir siendo durante mucho tiempo en comparación a personas que son grandes en verdad, no hago, no hago. A veces me llegan cosas que chusmas, chuchismosos me pasan. Y sé que lo mismo te tiene que pasar a ti, es una ladilla. O sea, cuando llegas, ¡ay, mira esto lo que estás diciendo de ti! A mí me pasa y estoy seguro que a ti también. Pero tú eres una mierda, tú eres una mierdita, tú tomaste represalias contra mí metiéndote con algo personal. Y yo sé que la gente normal, que los haters normal de YouTube, por lo menos hasta donde yo tengo experiencia y es bastante larga, no se toman la molestia de investigar tanto nada más para joder. Pero yo sé que algo tuviste que ver, porque no sería la primera vez que lo haces. Y por supuesto no vas a hablar de mí en tu programa porque sabes bien que tendría el efecto Bárbara Streisand. Los que no sepan qué es el efecto Bárbara Streisand pueden buscarlo en la Wikipedia. Es básicamente cuando una persona más grande habla de una pequeña y en vez de lograr lo que quiere, la termina cagando y termina siendo esa pequeña persona un trending topic en Twitter y en todas las redes sociales. Pero bueno, sé que fuiste tú el que hizo un videíto que no tuvo ni 50 visitas sobre algo que no voy a hablar acá, ¿no? Y sabes qué dije yo cuando lo vi y cuando también estaba viendo a ese montón de personas que venían a fastidiar a mi canal, que yo sé que eran personas de los Odi. ¿Sabes qué dije yo? Coño, a este pajugo lo voy a esperar yo en la bajadita. Lo voy a esperar yo en la bajadita. Y mira tú por dónde, Mario. Aquí en Argentina tienen un dicho buenísimo que se llama Siéntate a tomar mate en la esquina que verás el cadáver de tu enemigo siendo llevado por la calle. Salió un video de ti, chamo. Salió un video de ti recibiendo machete. Un video que por supuesto tú, en toda tu inmensa estupidez y mongoliquismo galopante, dijiste que es un montaje, es un montaje, es un montaje. Es bien, es un montaje. Como si se viera el recuadro de Photoshop en tu cara. Como si la persona que estaba en ese video no fuera idéntica a ti. Obvio, obvio. Hay cosas que lo hacen a uno sospechar y que lo dirigen a un pensar de que quizá no seas tú el de ese video. No, pero más allá de que es igualito a ti y más allá de que yo deseo que la persona que lo hizo lance el audio original del video, yo tengo la sospecha de que el sujeto que está teniendo una relación homosexual en ese video y una relación homosexual no de besitos, no. Te estaba andando duro. Eres tú, chamo. Yo sé que eres tú, porque la bola, el rumor de que tú eres homosexual, no es nueva. Viene de mucho antes de este video. Y respecto a que eres homosexual, ese yo creo que es la menor de las cosas que se podría decir de ti, porque también hay otros rumores muy feos, de los que ni siquiera voy a hablar. Pero se ha estado hablando, se ha estado conversando de eso durante mucho tiempo, Mario. Pero muchísimo tiempo. Por eso es que en el corazón, en el corazón, tengo el sentir de que es verdad ese video, de que sí es tuyo. Y es fácil dilucidar por qué te lo hicieron, por qué te lo sacaron. Porque tú tienes muchos enemigos. Tú te la pasas hablando paja de los demás. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo también tengo muchos enemigos, pero al lado de los tuyos no jodas. Los míos son unos pobres huevones. Los míos son unos don nadie. Tú tienes enemigos poderosos. Tienes enemigos muy, muy, muy fuertes. ¡Ah! Me está sonando el celular. Tienes enemigos muy jodidos. Por eso es que yo sé que se tomaron la molestia de hacerte mierda y de tomarte eso. Hasta el Cebin te pudo haber tomado ese video. Para los que no sepan qué es el Cebin, los venezolanos sí sabemos, pero para la audiencia internacional, es como decir la central de inteligencia venezolana. Yo sé que te hicieron ese video. Mario, te voy a decir una vaina, ¿no? Una opinión personal. Porque yo sé que va a haber mucho, mucha imbecilidad respecto a ese video. A mí me sabe mierda que tú seas gay. En serio. Mira, bien por ti, chamo. Bien por ti. A mí la homosexualidad es algo que no me preocupa. En lo más mínimo. Y lo voy a decir desde ya. Capaz en un futuro sale un video mío teniendo una orgía. Con 10 putas, 5 maricones, 3 transvestis y una enana. Pero eso sí, no va a ser porque un huevón me va a apuñalar por la espalda y lo va a sacar. No, porque lo voy a sacar yo. Y lo voy a anunciar en mis redes sociales. Miren a droga en una orgía. Mírenme en una orgía. Porque me sabe mierda. No me importa que tú seas gay. Pero para nada. Y muy, muy a mierda me sabe. Que además seas pasivo. Es decir, que te guste el machete. Que eres el que le gusta recibir. El que se pone en cuatro. El que se ofrece. El que levante ese culo para que le den. No me importa en lo más mínimo. Pero ¿sabes qué es lo delicioso de esta ironía, Mario? Coño, ¿cuántas veces no saliste tú por la televisión? Y quiero que me oigan porque va a haber más de un huevón que nunca falte diciendo ¡Ay, de los porque te burlas de él porque es gay! No, escuchen. Lo delicioso de esta ironía es que Mario muchas veces ha insultado a sus rivales y a sus enemigos diciéndole, mire ese marico, hablando de la homosexualidad expectivamente. ¿Cuántas veces no llamaste a Capriles Pato? ¿Cuántas veces no lo insultaste con su posible condición sexual? Y Capriles no tiene video como tú. No tiene un video como el tuyo, Mario. De hecho, yo me acuerdo cuando en noticiero digital tú y los mongoloides y letrados de tu grupo ficticio de Blosodi quisieron correr la bola de que Capriles es gay. ¿No te parece deliciosamente irónico, Mario, esto? Es decir, coño, ¿tú qué crees en Dios? Yo ni siquiera creo en Dios, yo soy ateo. Pero ¿no te parece que el karma es un coño de su madre? Es decir, no aprendiste nada de esto. Porque si yo fuera tú, tendría una crisis ahora, existencial. Diría, coño, qué bolas. Pero probablemente tú, además de ser un enano intelectual, eres un enano espiritual y no te des cuenta del irónico, de lo horrible que es esta situación. No te da pena, chamo. Tanto que tú jodiste a los demás llamándolos gay, maricones, en especial a Capriles. Capriles que me sabe mierda. Pero digo, digo, ¿no te parece irónico? Ese es el regalo de despedidas que tú le vas a dar en su lecho de muerte a Chávez. Un video tuyo siendo cogido por ese culo. Bruto. Pues yo no sé dónde coño te tomaron ese video. Obviamente tú dirás, no, seguramente es un video porno que sacaron por ahí y ahora están diciendo que soy yo porque el tipo se parece. Las pelotas, Mario. No es un video porno que sacaron de internet porque nadie en su puto cociente intelectual o coeficiente intelectual, llamémoslo como lo llamemos, va a grabar un video porno comercial con dos tipos tan feos. Tú no te has visto en un espejo. Tú eres asqueroso, chamo. Y no hace falta ser gay para decírtelo. Cualquiera te lo puede decir. Eres feo. ¿Qué coño vas a hacer un video con alguien tan feo y gordo como tú? Obviamente es un video casero. Un video casero con alguien que se parece a ti. La calma, la parte de aquí de la cabeza tan característica tuya. Idéntica. Idéntica. Gordo. Y hasta con el candado, con la barbita que tú tienes. No es que diga, coño, qué bruto, qué alta resolución tiene ese video. Pero, verga, se parece mucho a ti, chamo. Eres tú. Eres tú, weón. Y bueno, Mario, ¿qué te puedo decir? ¿Qué chimbo el regalo de despedida que tú le vas a dar a Chávez? ¿Qué chimbo regalo de despedida? ¿Qué vainita le echaste? Y yo sé que tú tienes que estar muy asustado de que Chávez esté muriendo. ¿Te acuerdas que yo te lo dije en ese video? Que él ni siquiera se iba a acordar de ti en su lecho de muerte. Después de tan jalabolas que tú eres. Bueno, me corrijo. Sí se va a acordar de ti, pero se va a acordar de ti seguro cañándose de la risa. Así que quizá le hiciste un bien. Quizá le mitigaste un poco el dolor de esa operación tan fea que él tuvo que sobrellevar. Que él tiene que sobrellevar. Capaz el tipo se acuerda del video tuyo. Capaz lo está viendo desde una laptop. Se lo está enseñando a su hija. Se está cagando de la risa. Y yo, coño, qué tipo tan pato y tan huevón. Porque él tiene que saber las guarradas tuyas. Obviamente. Obviamente. Te felicito, Mario. Y te voy a decir una cosa y no es por mala leche, pero, chamo, un tipo tan millonario como tú, un tipo que tiene tantos reales como tú, porque tú eres un burgués donde los haya, ¿verdad? Eres la vaina más burguesa que pueda haber. ¿No? Así como tú una vez a mí me juzgaste por mi manera de hablar de cifrinito, si adaptamos tu nivel intelectual a las críticas hacia todo el mundo, tú eres rolimango de burgués y rolimango de pato por tener los ojitos azules. ¿Verdad? Si adaptamos el nivel intelectual de las críticas hacia ti mismo, el nivel intelectual de las críticas que tú sueles dar a los demás. Chamo, con tanto dinero, con tanta... No te podías conseguir un amante mejor, Mario. Verga, huevón. O sea, tu novio es Pablo Morsa. Espero que ese tipo no sea un prostituto, porque si no, mierda, huevón. ¿Cuánto le pagaste para estar contigo? Tipo feo. No sé. No te podías conseguir algo mejor. Verga, chamo, qué novio más feo que tienes. Debe coger bastante bien. Digo, no sé. Hay muchas chicas bonitas que se calan a un viejo verde o un tipo realmente de aspecto asqueroso a cambio de la plata. Tú ni siquiera eso. Es decir, eres tan feo por dentro, tanto y mucho más de lo que eres ya por fuera, que ni siquiera un novio más bonito te pudiste haber conseguido. Bueno, Mario, mira. Feliz año, chamo. Feliz año. Feliz año. Espero que cuando Chávez se muera no te pase nada malo este, porque así como yo tengo mis presentimientos, presiento que las cosas malas que te van a pasar ahora de tantos enemigos que tienes, incluso dentro del chavismo, son solo la punta del iceberg. Ojalá Chávez dure un poco más por lo menos para que, no sé, puedas acomodar un poco más tu situación. Me parece que más de uno te está esperando en la bajadita. Bueno, chamo. Chao. Feliz año. Chávez. 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 Chávez.